Representantes de escuelas y liceos de la Fundación del Magisterio de la Araucanía, junto a su director de Comunicaciones y Relaciones Públicas, Carlos Castillo, se hicieron presente en Ven a Conocerse Crea. Esta actividad busca dar a conocer el Centro de Creación Temuco, proyecto del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, que busca potenciar las habilidades creativas en forma lúdica y participativa de niñas, niños y jóvenes entre 7 y 19 años de edad. Esta actividad tiene por finalidad dar a conocer al programa, es por ello que invitamos a docentes, jefes de UTP, directores y directoras de distintos establecimientos de las comunas de Temuco, Padre Las Casas, Cholchol, Pitruvquén, Lautaro, las que están más cercanas a nosotros, para que conocieran qué actividades hacemos nosotros, qué le podemos ofrecer, conocerán el espacio donde estamos ubicados y nos consideraran dentro de sus planificaciones y nos vengan a visitar durante este año. El Ministerio de Educación apoya directamente todas las actividades que están vinculadas al arte. Nuestra tarea como Ministerio fue apoyar al Consejo de la Cultura para convocar a los establecimientos educacionales. Profesionales de colegios y liceos de la FMDA participaron de la actividad que contempló la presentación del Centro de Creación, sus laboratorios creativos y en esta ocasión también se realizó un mini laboratorio a los asistentes. Hemos asistido aquí con bastante expectativa en representación de mi colegio y creo que es una experiencia muy significativa e importante para tenerlo como una alternativa para ir en complementación de lo que nosotros estamos realizando al interior de nuestro colegio. Creo que es una oportunidad que no debemos dejar de aprovecharla y poder concurrir con nuestros chiquillos acá para que envíen esta experiencia. Me parece bastante interesante, muy creativa. Es primera vez que yo participo en una situación así. Me encantó, veo que hay bastante creatividad, bastante participación de varios ámbitos. Me parece extraordinaria. Es una oportunidad bastante interesante para el joven, para el chico, sobre todo para aquellos que andan buscando oportunidades y no las encuentran. Y me parece muy, muy interesante. Se crea no solo cuenta con actividades para niños, niñas y jóvenes, sino que también abre sus puertas a profesionales de la educación con capacitaciones.